Bueno, lo primero que te enseño el juego, tenía la brujita, la brujita tiene que ir cogiendo la estrella y por cada vez que coge la estrella se suma un punto, ¿vale? Si la pilla el dragón, te pillé y se para el juego, ¿vale? Fácil, os tenía que meter un programa que se llama Scratch, que no está instalado, os cambié de ordenador, os lo instalamos en un momento Voy a hacer uno nuevo, a ustedes os va a abrir en blanco Caza, bruja Venga, el ordenador, el monitor encendido, buscáis el Scratch, ¿vale? Estoy grabando y voy a pausar Si tenéis algo en la pantalla le dais archivo nuevo, ¿vale? Bueno, empiezo Lo primero es quitar al gato, le dais al botón derecho, al gato y le dais a borrar ¿Ok? Y ahora, cuando lo hayáis hecho todo, sigo Menos tú, pero bueno, no te preocupes, te voy a exponer con él ¿Puedo seguir? Bien Voy a seleccionar un nuevo objeto Si no veis bien, me lo decís, que tengo aquí la lupa y me acerco un poco Aquí en nuevo objeto Tenéis este iconito Selecciono un objeto de la biblioteca Le dais Y seleccionáis la bruja Como todos sabéis inglés, sabéis que bruja se dice Witch Muy bien Witch ¿Ok? ¿Ok? Y le doy a ok ¿Vale? Ya está la bruja ahí Cuando me digáis, sigo Todo el mundo Sigo Ahora le voy a decir a la bruja que al empezar el programa se vaya al centro del escenario Esto es el escenario ¿Vale? Esto son los eventos y las acciones que puede hacer la bruja Y esto es el programa, esto de la derecha Entonces, para hacer un programa empiezo con Me voy a eventos y le digo al presionar la bandera Al presionar la bandera quiere decir al ejecutar el programa, al abrirlo, al empezar ¿Vale? ¿Alguien no lo tiene en español? ¿Todo el mundo lo tiene en español? Pues le dais aquí al mundo este que hay aquí al lado de archivo Y lo ponéis en español ¿Vale? Venga, al presionar Ahora me voy al grupo de eventos, movimiento Y le digo ir a X, Y, 0, 0 ¿Habéis dado ya los ejes en matemáticas o no? Sí Vale El eje X es este, ¿lo veis o no? Eje X Mirad aquí Y de arriba abajo es el eje Y ¿Ok? Este es el 0, 0 Hacia la derecha tiene un tamaño, creo que de 240 Y hacia la izquierda, menos 240 Hacia arriba no sé si son... 180 Y hacia abajo, menos 180 ¿Vale? Y ahora otra cosa que a lo mejor alguno no tiene es fijar estilo de rotación Izquierda o derecha Para cuando dé vueltas Pero eso ahora mismo no es importante ¿Sigo? Sí Todo el mundo está aquí o no Germán, ayúdale 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 Bueno Ahora voy a hacer que la bruja se mueva con el teclado ¿Vale? Me voy a... Eventos Arrastro al presionar tecla Y le digo... Al presionar la tecla Derecha ¿Qué tiene que hacer? Moverse Me voy a movimiento Y le doy a... Cambiar X por 10 Recordad que... Ya se ha quedado tonto Está buggeada, eh Ahora ¿Vale? Es que tiene que salir... Eso blanco ahí Y no, no... No fufa Cambiar X por 10 Que le suma X 10 Es decir que sube O sea, va a la derecha X el eje X Suma 10 Para la derecha Y ahora hago lo mismo Eventos Al presionar la tecla Flecha izquierda Cambiar X por... Menos 10 Al presionar tecla Flecha arriba Cambiar Y por 10 Y Al presionar tecla Abajo Muy bien Cambiar Y por... Me paro, ¿vale? Para que lo hagáis Voy a probarlo, ¿vale? Le voy a dar a la... Bandera verde esta Y... Mira ¿Lo ves? La muevo con el cursor ¿Ok? Venga, sigo ¿Qué toca ahora? Ahora lo que vamos a hacer Es que, claro La bruja Va a marcha atrás Para atrás ¿No? Lo suyo es que cuando fuera A marcha atrás Se diera la vuelta Bueno Pues para hacer eso Me voy a... A flecha derecha No Sí A flecha derecha Digo apuntar en dirección 90 90 es 0 grado es aquí 90 grado Para vosotros es la derecha Es decir, aquí ¿Vale? No me mira nadie 0 para arriba 90 para la derecha ¿Vale? 180 Bueno, como habéis dado ya el círculo ¿No? Y 270 es que me rompo el hombro ¿Vale? No lo voy a hacer Ayer estuve nadando Y tenía que hacer algo así Y al presionar la fecha izquierda Tiene que hacer lo mismo Apuntar en dirección Pero para el otro lado No Menos 90 Menos 90 Está bugueado esto ¿Ves? Te pone aquí Menos 90 izquierda Voy a probar ¿Vale? Anda mira Se da la vuelta Muy bien Venga Lo paro un poquito Vamos a ver La bruja la tenemos ya Ahora vamos a meter un dragón ¿Vale? Le dais al iconito este Lo vais o no Está la bruja Objeto Nuevo objeto No No Dragón Os digo por qué Porque a lo mejor No tienen disfraz Y el dragón se mueve ¿Vale? No Silencio Por favor Silencio Y le dais a OK ¿Vale? Ya tenéis el dragón Venga El dragón lo que tiene que hacer Es moverse por la pantalla Y ya está No tiene que hacer nada más Entonces Por favor Silencio Tenéis que estar aquí ¿Estáis aquí o no? Mirad aquí No estoy viendo Nicolás Anás Aquí Le doy a evento Al presionar ¿Lo habéis hecho todo? Todo Vale Me voy a movimiento Fijar estilo de rotación Todos Hasta que no lo haya hecho todo Yo no sigo Sí Sigo Venga Os voy a explicar lo primero Primera estructura de control Un bucle Por siempre Tenía que arrastrar Por siempre aquí Un bucle es algo que se repite Entonces el dragón Se tiene que estar moviendo Constantemente De un sitio a otro En control Por siempre Un bucle es algo que se repite Cada día se repite Me levanto Desayuno Veo el instituto Vuelvo Como Estudio Voy a nadación Dime No Sigo ¿Qué tiene que hacer? Me voy en movimiento Mover Diez pasos No Que va muy rápido Voy a poner dos pasos ¿Vale? Y Si yo le digo Que Que siga Andando Se va Entonces le tengo que decir Que Rebota Si toca un borde Si va muy lento Le ponéis cinco Ya lo que veáis Vosotros ¿Vale? Sigo Sigo Porque te falta rebotar Si toca un borde Sigo Ahora Yo le puedo poner Más de un programa al dragón Me miráis Aquí Aquí Ahora lo arregláis Aquí Todo el mundo aquí Le voy a poner otro programa al dragón Me voy a evento Al presionar Otra vez ¿Estáis todos o no? Todos A la vez Y ahora le voy a decir Control Por siempre Y ahora le voy a decir Que tiene que hacer Cuando pilla la bruja ¿Vale? Para eso le tengo que poner Una condición Si no está cerca de la bruja No tiene que hacer nada Pero si toca a la bruja Le tiene que decir Te he ganado Y se acabó el juego ¿Vale? Entonces Para eso están las condiciones Si Entonces Si Si Y aquí En este hexágono Va la condición Condición es un sensor Sensor Tocando El ratón El ratón No Tocando A la bruja Que se llama Witch Si tocando Witch Entonces Me espera un poquito Y ahora Si está tocando a la bruja Apariencia Decir Te pillé Por dos segundos Y luego En control Detener Todo Para que pare el juego ¿Ok? ¿Ok? Vale Ahora Lo que tiene que hacer la bruja Es pillar la estrella Os vais aquí Añadís un objeto Estrella Star ¿Vale? No pasa nada Luego lo puedes corregir No te preocupes Y ahora Voy a programar la estrella Fijaros que esto está vacío Porque ahora mismo Tengo seleccionada El objeto estrella Abajo En Star Búscalo por la S Ahora voy a programar La estrella Evento La banderita Al presionar la bandera Tiene que aparecer En un lugar Aleatorio ¿Alguien sabe lo que significa Aleatorio? Al azar En cualquier sitio Bueno Pues me voy a movimiento Le doy a Ir a X Y Y Si lo dejo así Me aparece siempre En el mismo sitio Para cambiar Donde aparece Me voy a operadores Y hay un operador Que se llama Número al azar Y le digo Número al azar Entre Menos 230 Y 230 Eso es la X Y en la Y Número al azar Entre Menos 170 Y 170 Y eso coloca La estrella En cualquier sitio ¿Con quién? Os vais a operadores Y arrastráis Número al azar Aquí Al X Y a la Y Y la Y Es Menos 170 Y 170 Ahora La estrella Me voy a Control Y tiene que repetirse Lo siguiente Si toca la bruja Se tiene que esconder O sea Desaparecer Y aparecer en otro sitio Para que la bruja Pueda ir a buscarla ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Si entonces Me voy a Sensores Si Tocando bruja Me voy a Apariencia Esconder Luego hay que copiar Esta línea entera Ir a X Que se buguea Se buguea No se mete Onde se tiene que meter Venga Venga ¿vale? ahora lo único que me queda es decirle que cuando coja la estrella asume punto, ¿vale? entonces, en el mismo código me voy a datos y hay una cosa en informática que se llama variable, la variable que era una variable que se llame puntos solo para este objeto sí, puntos solo para este objeto que si no se vuelve loca puntos y le doy a ok y ahora me sale aquí para empezar, fijo puntos a cero crear una variable puntos solo para este objeto ok fijar puntos a cero y luego cuando lo pille tocando which cambiar puntos por uno que eso lo que hace es sumar uno ¿vale? voy a probar ¿que me pilla? ay, me pilló casi la mano ay, ay, ay mira, mira un punto otro punto mira, mira, mira otro uy, 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 uy voy a dejar el código un rato y lo copiáis ay, 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 ay uy uy voy bueno voy a dejar el código un rato voy a dejar el código un rato